La cárcel en la villa no es justo para la gente que vea esto. Quizás sea un alivio, pero te prometo que voy a tratar de hacer lo posible para que esto no pase. Para que esto no pase y no pase nada. Eso es un tema. Pero acá no hay nada con pasión de lo que está pasando en Rosario. Hay situaciones y formas de poder manejar las guerras del narcotráfico solamente hablando. Pero se puede hablar, hay que hablar. Y yo estoy en condiciones de poder hablar con la gente de Rosario y con la gente de San Martín. Ah, qué dato. Nahue, te lo dejo a vos que sos el que entiende. Pero no, no, ahí te manténelo. Miguel, dijiste la gente de Rosario y la gente de San Martín. ¿Hay alguna vinculación ya? No, ninguna. Ninguna vinculación. No hay vinculación, no hay arreglos con narcotráfico. No, pero yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero, a ver, no querés que diga Rosario, digo yo qué sé, Misiones. La gente de Misiones, el mundo narco, que debe haber, ¿no? No conozco, pero debe haber alguno que venda allá a gran cantidad. ¿Tiene conexión con diferentes puntos del país? Por ejemplo, vos, Mabeluco Villalba, ¿se habla con otros narcos que están en el país? ¿O que estuvieron? ¿Cómo no vamos a hablar? Sí que hablamos. Si no es telefónico, es de alguna forma u otra, pero no tenemos ninguna vinculación. Ni Rosario, Buenos Aires, ni nadie. No, no me refiero... Acá, en el narco... No me refiero a vinculación... No que inviten. A la competencia o a juntarse o a hacerse socio. Me refiero a... Vos podés, por ejemplo, yo qué sé. Ahora, en este momento, ¿de quién es la Villa Nueva de Julio? El Rengo Pacheco. Hola, Rengo Pacheco. Te habla Miguel Ángel Luis Alba. Eh, ¿qué carajo está pasando ahí que se está agarrando a los tiros? Hay un video de loquitos armados. ¿Vos podés hablar con él? Claro que puedo hablar con él. Claro que puedo hablar con él. Y de esa forma vos decís que podés frenar, que no haya masacre. Hablando con todos los referentes de varios barrios. Sí, lo he dicho una vez y se calmó todo. La gente estuvo de acuerdo. La sociedad está de acuerdo con todo esto. Pero hay una cosa que hay que tener en claro. No es cuestión que yo pueda frenar la situación. Hoy te la freno. Y mañana, y pasado. Y después, seguimos todas las mismas historias. Yo puedo decirte, puedo frenar una masacre mañana, hoy, anoche, como vos lo quieras decir. Pero no puedo frenar. Pero ¿y después qué? Pero acá no vinculemos ni Rosario, es una charla nada más. Ni Rosario ni Buenos Aires con nadie. Todo lo que están diciendo, lo que hablan, lo que dicen. No hay descripción. Cada cual tiene su sector, su lugar, y su zona, y su provincia. Esta es la realidad. Hay misioneros, paraguayos, bolivianos, colombianos. Cada cual tiene su forma y su ruta de manejar y entrar a la droga. Esta es la realidad. ¿Sabés que yo hoy escuchaba a otros medios? Y escuchaba que decían, todo el mundo narco, lo que pasa, muerte, esto, que el otro, todo corresponde a Miguel, Ángel, Mameluco, Villalba. ¿Por qué todos van la flecha contra vos? Que vengan. Que vengan contra mí. ¿Cuál es el problema? Que vengan si yo no me voy a esconder. No me voy a esconder. Estas sentís presos. ¿Qué pueden hacer? Estís presos. Nada más. Pero yo he quedado de la gente que vive en la casa, de la sociedad, los chicos, mujeres, niños, abuelos, tíos, todos los que viven en los barrios, que no es justo que tengamos que estar viviendo esta situación como está viviendo. Pero la policía tampoco está actuando como corresponde. Porque tampoco cuando entran a los barrios a la noche, la gente también le tiene miedo a la policía, a los gendarmes, a grupos todos, y todas esas cosas porque entran y lastiman a gente que es inocente. No pueden calinar, le tienen más miedo a la policía que a la gente narco que vive dentro de los barrios. Porque entran y golpean y lastiman a gente inocente. Si no, averigualo. Esta es la realidad que no lo tienen en contacto. ¿A cuánto está la Villa 9 de Julio? Bueno, todo el partido de San Martín, 3 de Febrero, toda esa zona caliente que estamos viendo en pantalla. ¿A cuánto está de ser Rosario? Si ya no lo es. No, todavía no lo es Rosario, pero no estamos muy lejos. La verdad, simplemente no quisiera que sea Rosario. No es justo en una situación, un lugar tan lindo, tan comercial, con tanta familia, con tanta criatura, en ese lugar, con plaza y lugares que tenemos para disfrutar, y tenemos que estar viviendo en esta situación que no es justo para nadie. Bueno, pero Rosario también, Miguel Rosario es muy lindo, una de las ciudades más lindas de la Argentina, pero hoy está cooptada por los narcos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? ¿Quién lo permite? ¿Quién hizo algo para tratar de solucionar estos problemas? Yo escuché hablar diputados, senadores, fiscales, y tienen un miedo de sentarse a hablar con los narcos y decirles, señores, hasta acá o te meto el hueso o te suelto para que se sienta el problema, o negociar para que digan basta. Hay gente detenida que está recontra, denruiada, mal, que no tiene contacto con nadie, vive en comada casi 23 horas del día, y cómo te pensás que fue esta persona dolida en la situación que está viviendo dentro de una cárcel. No es justo tampoco, no digo que no se lo merezcan o no, pero también tienen vida humana que tienen que tener, tienen familia. Y cuando a un interno, a un preso, le hace sentir que tiene familia y que es querido por la familia, entonces, recapacita la situación y se le va el odio. De lo contrario, tenemos odio contra la sociedad, contra el sistema, contra el sistema judicial, contra el servicio presencial y eso también es malo para la sociedad. Justo, mira. Ahí, a ver. Emiguela, ¿estás ahí? Se cortó. Bueno, se ve que dura un tiempo la comunicación y se corta porque me imagino que esa línea debe estar completamente intervenida. A ver, para que quede clara una cosa. Él está llamando, y lo pongo, él está usando los teléfonos de la unidad penitenciaria, que es con lo que deben los internos de los servicios penitenciarios federal, está prohibido que los internos tengan teléfonos. Porque yo sé que se comunican vía teléfono de línea del penal. Sí, a mí lo que me preocupa es que... Pero ahora no todos tienen teléfonos. No, federal no. Duró un tiempo... No, 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 federal no puede. No, nunca tuvo. Federal no puede. Sí la provincia de Buenos Aires, los servicios penitenciarios de la provincia sí, lo federal no. Lo que me preocupa, sin caerle a mameluco, ni mucho menos, es que alguien detenido, por más caponarco que haya sido, tenga más poder... Que la policía. ...que la institución, ¿no? A mí también me preocupa mucho. Porque él dice, hago dos llamados y se termina. No creo que las fuerzas de seguridad tengan ese poder de fuego, ¿no? A ver, yo lo que valoro es que da la cara y se hace cargo. Después de lo que haya hecho con su vida, la venta, la gente que terminó dañada, los pibes que terminaron internados, todo lo que sea el tema de consumo, que se lo arregle con la justicia, fue condenado, yo creo que en eso no puedo meterme.